La empresa de energía instalará 563 paneles solares sobre la clínica veterinaria del bioparque Okumarí. Los mismos generarán 225 kilovatios, el 50% de la energía que consume actualmente el parque. Hoy nos encontramos en el bioparque Okumarí. Con esto buscamos disminuir la huella de carbono del bioparque, al dejar de emitir 117 toneladas de CO2 durante el primer año. Esto equivale a sembrar 617 robles. Nos preocupamos por el desarrollo sostenible de la región. El costo cercano de esta inversión es de 700 millones de pesos y ayudará a disminuir la huella de carbono, dejando de emitir 117 toneladas de bióxido de carbono. Además, permitirá ahorrar 23 millones de pesos anuales al parque.